Pues bien, muchísimas gracias, sobre todo al Centro Pro por abrazarnos de esta forma tan hermosa, por darnos este apapacho y estar cerca de nosotros. Y a todos y cada una de las personas que están aquí presentes, por su generosidad, por su buena voluntad y por su cariño. Y ese respeto inmerecido, porque la verdad yo siento que es inmerecido. No les voy a omitir mi nombre, no voy a dar mi nombre, porque soy la mujer que representa todos los rostros mexicanos que estamos viviendo esta tragedia, esta situación, y soy la voz de todos esos seres queridos que el gobierno no quiere escuchar y no ha querido atender. Las madres, los padres, los familiares, nos hemos convertido en esa voz de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Yo creo que el nombre propio ni siquiera tendríamos por qué darles. Y también decirles que todo esto que se dijo aquí, la verdad, somos miles y miles de madres las que estamos impulsadas por el dolor, impulsadas por la indignación, por la injusticia y por la crueldad quienes estamos luchando y estamos haciendo todo lo humanamente posible por buscar y encontrar a nuestros hijos. También les quiero decir, aquí hay muchos reporteros que nos han seguido paso a paso y quise traer la imagen de Javier, la foto de Javier Valdés, en representatividad de todos y cada uno de estas personas que también han sido valientes y han esparcido la voz del dolor de México y que a consecuencia de ello, también han sido masacrados. Quiero decirles que estamos con todos ustedes y que se han dado pulso a este cariño por su buen trabajo. Lo otro también les quiero decir que si estoy aquí, ahora sí que es porque aquí me pusieron. Nadie de las familiares elegimos tener una representatividad en ningún lugar, en ningún espacio. Yo creo incluso que no he podido llevar a cabo la representatividad que me dieron en el movimiento por la paz cuando se me dijo que iba a ser representante de víctimas a nivel nacional. Yo creo que no he llevado a cabo mi trabajo, me han faltado fuerzas, me han faltado conocimientos también a lo mejor porque hemos luchado y hemos trabajado por lo poquito que hemos ido adquiriendo. Pero quiero decir también que eso solo debemos a todas las personas que están aquí haciendo acto de presencia porque veo muchos rostros que nos han acompañado desde el movimiento por la paz. Ahí fue donde abrazaron nuestro dolor y a todas estas personas que han tenido a bien. Sí, porque yo creo que hay exceso de dolor, pero también con estas personas que vemos aquí hay exceso de cariño y hay exceso de buena voluntad. Y es por eso que estamos de pie y seguimos luchando y trabajando y demostrando en el gobierno que se puede trabajar y se puede lograr muchísimo cuando hay voluntad. Cuando se dice, sí, quiero realizar mi trabajo con dignidad, hay mucho por hacer y se logra. ¿Cómo es posible que sin recursos, sin conocimientos, con un dolor muy fuerte, eso sí, a cuestas, pero se han dado pasos, puedo decir enormes, porque en esta lucha se han buscado y se han encontrado algo que el gobierno jamás ha encontrado? ¿Por qué? Y lo hemos dicho nosotros muchísimas veces, porque buscamos con el corazón. Porque es una urgencia, una necesidad, la que tenemos los familiares de encontrar. Y quiero decirles también que hay muchas personas que tienen que ser admiradas y tienen que ser reconocidas, tanto su esfuerzo como la labor que siguen desarrollando día a día. Aquí tenemos a una compañera que ya encontró a su hijo. Le asesinaron a su hijo, le asesinaron a su yerno y también le desaparecieron a su hijo, ya lo encontró. Sin embargo, sigue la lucha. Y yo creo que también merece un gran reconocimiento. Este reconocimiento que ustedes me dan, estas palabras tan hermosas que acabo de escuchar, no son para mí, no son mías, repito, es para toda esta sociedad doliente que estamos viviendo esta trágica situación. Pues bien, hoy es un día para mí, no sé cómo decirlo, porque puedo decirles que me siento cansada de llorar, muy cansada de llorar, pero jamás, jamás quedaré por vencida y dejaré de buscar. Esto, como les digo, es algo que he aprendido por este acompañamiento que se nos ha dado, porque son diferentes organizaciones, diferentes grupos que nos han acompañado, porque no nada más somos un movimiento por la paz, con justicia y dignidad, ahí nacimos, pero quienes nos están alimentando, quienes nos están fortaleciendo, son diferentes grupos y que no estaría por demás mencionarlos. Quienes nos han avanzado desde el movimiento por la paz, es un colectivo que se llama Reverdecer Colectivo, al cual también me siento orgullosa de pertenecer. Jóvenes luchadores, jóvenes que han entendido este dolor que llevamos a cuestas y que han sido nuestros irineos porque han estado siempre junto a nosotros. Tenemos otros grupos también, y no quiero desviarme en mencionar, pero también han estado pendientes de nosotros, como es Red Rectoño, como es grupos que están siempre con nosotros. Estoy muy agradecida por todo lo que se nos ha brindado, pero sí quiero decirles que este trabajo que ustedes han estado mencionando no me pertenece, no ha sido solo mío. Yo soy solo una mínima parte, lo único que yo puedo contribuir es con mi dolor, con mi sufrimiento, y darle un cauce digno a ese dolor y a este sufrimiento. Y también quiero robarme unos minutos para decirles que todo esto que hemos logrado ha sido con la participación de toda esta gente que ustedes ven aquí, pero también por las iglesias que nos han abierto las puertas, nos han fortalecido. Y que ahora, la semana pasada, acabamos de tener la muerte, el asesinato de un sacerdote, que a mí me llenó de tristeza, porque yo en algunas ocasiones les he mencionado que quise ser religiosa, y entré a una congregación que se llama Operarias de la Sagrada Familia. Y este sacerdote que acaban de matar es un miembro de esta religión, de este grupo religioso, lo cual a mí me tiene consternada. Y me pregunto, ¿qué va a pasar? Si ya no respetan, no respetamos, ni el clero, ni las personas consagradas, ¿qué vamos a esperar? También les quiero decir que esto ha funcionado, porque la sociedad nos está respondiendo, quizás muy lentamente, pero hemos logrado bastante. Todas las universidades que han tenido a bien, abrirnos las puertas, escuchar nuestros testimonios, ver lo que estamos sufriendo y están actuando, ha sido una gran bendición para nosotros, porque tenemos muchos, muchos jóvenes intelectuales que están hasta a nuestro alrededor y que es por eso que las autoridades ahora sí nos escuchan, se sorprenden quizás porque ven en nuestro actual que tenemos una fuerza, pero esa fuerza nos la han dado todas estas intelectuales, todas estas jóvenes que están a nuestro alrededor y que se han puesto en la camiseta. Pareciera que este día, tan cruel, tan humano, que vivo en esta fecha, hubiese quedado, no digo en el olvido, pero tenía que volver a repetirse. Yo jamás imaginé que esto me iba a volver a pasar. Lo del 28 fue un dolor tremendo porque fue la destrucción, fue como si hubiese caído una bomba atómica en mi familia, en mi casa. Nos sentíamos acabados, destruidos. Yo siempre me había dicho que con mucho miedo les pedía a mis hijos que ya no salían a trabajar, que viviéramos como se pudiera, porque sí tendría algo de miedo yo. Esperaba encontrar a mis hijos, salir de ahí quizás de mi pueblo porque pensé que mi pana no quería estar ahí, pero nunca imaginé que a los dos años mi pana volvería a llevar a los dos. Esto es algo sumamente doloroso, terrible. Y lo peor de todo es que muy lejos de que el gobierno solucione este problema, nos fuimos dando cuenta paso a paso de que estábamos gobernados o estamos gobernados por un narcogobierno. ¿Cuándo va a terminar esta situación? Cuando la mayoría de las personas de cuello blanco están metidas apoyando a esta gente que nos está destruyendo y que nos está causando tanto dolor. Sin embargo, ahora que se habla de perdón, yo les he dicho que estoy dispuesta a perdonar. Para mí, la reparación, si el gobierno anterior o el gobierno en el que estamos quiere de verdad un perdón, a lo mejor lo voy a dar. Siempre y cuando nos entreguen a todos y cada una de las personas que nos faltan en nuestros hogares. de esa forma me van a reparar a mí el daño y el gobierno que está por entrar también le digo lo mismo. A lo mejor yo voy a llegar al perdón y lo digo personalmente. Yo no estoy hablando por ninguno de mis compañeros porque cada quien lleva puestas ese dolor y ese sufrimiento y a lo mejor no están dispuestos a perdonar. Pero si a mí me demuestran con trabajos, con hecho de que están solucionando el problema, de que ya no haya más desapariciones y que nos ayuden a dar con el paradero de nuestros seres queridos, estoy dispuesta a perdonar. Eso sería el trueque que yo ofrezco al gobierno que se pongan a trabajar, que trabajen con dignidad, que pare el sufrimiento de tantas madres, tantos familiares y que todo vuelva a la normalidad de los hogares. Para los que ya perdimos, tristemente ya perdimos y el dolor va a seguir, pero sí sería una satisfacción para mí el ver que estén trabajando y que esto ya no va a seguir sucediendo. E invito a todas esas personas que nos han causado este dolor a que nos vean, a que vean lo que han ocasionado. No nada más me destruyeron a mí, a mí como María Herrera. Están mis nietos que están ahí sufriendo y que hasta la fecha no ha habido quien se digne por que hará verlos, ni el gobierno, ni la sociedad, ni nadie hace nada por esos niños, como les he dicho infinidad de veces, que están sufriendo en silencio, el dolor, la pérdida, la falta de la figura paterna o materna en los hogares. Y que esto puede ser terrible porque si no los atendemos el día de mañana estos niños son los futuros delincuentes y somos nosotros los que los estamos fabricando, los que los estamos alimentando. Tendría que decirles muchísimas cosas más, pero no me queda más que agradecerle a todas y cada una de las personas que hacen acto de presencia. que llevan a cuestas, como les he dicho, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Y decirles que vamos a seguir de pie hasta que Dios lo permita, que necesitamos el apoyo, necesitamos trabajar mano a mano, luchar juntos como sociedad. Yo siempre les decía que en estos este problema tan grave que vivimos tienen que estar unidos los tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. Pero también las iglesias y ahorita creo que ya estamos teniendo una respuesta porque también tienen un gran poder y además yo siempre le he dicho que son personas que tienen credibilidad, algo que se ha perdido en los gobiernos. No hay credibilidad. Existe la corrupción. Existe la impunidad. Y yo siempre le he apostado a que en cuanto las iglesias nos abran las puertas, entiendan nuestro dolor, nuestro sufrimiento y estén dispuestos a apoyarnos, las cosas van a cambiar. Y de hecho estoy viendo cambios. esto para mí es una satisfacción como católica, como cristiana, como hija de Dios. Me siento contenta de ver que está viendo esta respuesta. E invito a toda la sociedad a que también presionemos a todos los grupos eclesiales para que nos ayuden y nos den una respuesta. Ese apoyo que tanto necesitamos. Porque como personas de fe tenemos confianza en ellos y es una confianza plena. y de alguna forma vamos a caminar juntos y vamos a seguir en este camino tan tenebroso que nos hemos amarrado. Desgraciadamente, como les digo, me tocó o me ha tocado dar la cara en varios espacios. Pero créanme que yo no lo hago porque quiera hacerlo o porque me gusta hacerlo. Es una necesidad. Y aquí voy a seguir mientras esta situación lo amerite. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero que sigan difundiendo este dolor, este sufrimiento y que llegue a oídos de las autoridades porque de verdad que son ellas quienes nos tienen sumergidos en este baño de sangre de dolor. Y que sepan que vamos a estar detrás de ellos vigilándolos. yo siempre les he dicho que dentro del gobierno me considero y me he considerado como una piedra, una roca en el zapato de las autoridades. Y ahora les he dicho a estas personas que van a entrar estoy dispuesta a quitar esa roca de su zapato para que podamos caminar juntos y podamos solucionar los problemas juntos. Y les he pedido también que tomen todo esto que nosotros hemos venido haciendo respecto a las búsquedas no tomen ya como un camino marcado. Que muy lejos de impedir el trabajo que se está realizando en las búsquedas nos acompañen y nos den las facilidades para seguir buscando. porque si ellos empiezan de cero les va a dar mucho trabajo y de hecho se les va a dificultar tanto que no van a saber cómo. Pero si toman este trabajo que ya se han ido realizando para ellos será más fácil caminar. Muchísimas gracias. No me restaba así agradecer por todo esto que ustedes han venido haciendo junto a nosotros acordándonos este acompañamiento. Creo que mis hijos donde están se sienten contentos aunque sé que les debo mucho porque no he podido hacer nada sigo diciendo donde están sigo informando que pasó pero seguir luchando hasta dar la verdad. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Aplausos